FEMAR Asesores FEMAR Asesores continúa dando un completo y profesional servicio integral a sus clientes. Se han hecho realidad nuevas alianzas estratégicas con la firma de auditoría UDISER y el despacho de abogados multidisciplinar Bufete Carmona, conformado por el grupo SIE, ampliando así la oferta de servicios profesionales. FEMAR Asesores FEMAR Asesores, todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aún en tiempos de crisis. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274 y 95270-0400. Antequera. FEMAR Asesores 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.